Daniel Vila, el primer fan de este programa. Pamela y Daniel siempre estuvieron, siempre favorearon que Polémica tenía que estar en este canal. Y bueno, acá estamos. Les quiero agradecer a Liliana Parodi, a Agustín Vila también, por supuesto a Gaby Hochman, a José Luis Manzano, al querido Claudio Velocopita, a Fernanda Merdeni, a todo el equipo de producción de América que es gigantesco y a todos los compañeros que han pasado... Son 58 años de programa obteniendo una marca muy enorme.